29 de diciembre de 2016, RH Noticias, el Rey de México otorgó permisos a tres empresas para importar el 60% de las gasolinas. ¡Qué vergüenza! El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que el presidente rey de México, el Kaiser, el dictador, ya otorgó permisos para importar gasolina a dos empresas particulares extranjeras y una mexicana para comprar el 60% de toda la gasolina que se consume en el país. Así que no crean que va a salir más barata. Estamos hablando de alrededor de 500.000 barriles diarios de gasolina, que eso es lo que se está comprando en el extranjero, indicó en un video publicado en su cuenta de Facebook que dura 7 minutos y 16 segundos. En su opinión, la reforma energética es un negocio que se está fraguando desde el poder para el beneficio de unos cuantos. Y muchos ya lo sabíamos, también él venía diciéndolo, pero ahí está la gente, ahí está la gente. Y destacó que esto se está realizando con sobornos o mochis. He oído a jóvenes decir que votaron por Peña Nieto porque estaba guapo. Semejante estupidez. Pero en fin, desde hace muchos años, desde hace 40 años, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Son de las cosas absurdas porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranjas y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que ha venido haciendo, señaló Andrés Manuel López Obrador. La razón, dijo, es el negocio de la venta de la gasolina al extranjero y por eso no se construyen refinerías. La última que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Hay solo 6 refinerías en el país. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Bueno, no se construyen nuevas refinerías porque el negocio de las gasolinas. Explicó. Así es, estos presidentitos de México no se preocupan porque sus amos les dicen que no. ¿Cómo vas a construir refinerías? Nosotros te lo vendemos. A cambio, claro, de jugosas mochadas. Y nombró Andrés Manuel López Obrador a quienes hacen este negocio de la compra de la gasolina al extranjero, que es de 20 mil millones de pesos al año. El Chapo y sus negocios son minucias en comparación del negocio de la compra de las gasolinas en el extranjero. Un negocio que siempre ha manejado la mafia en el poder. Afirmo. Para eso fue la reforma energética, dijo, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas extranjeras. Por eso se está disparando el precio de las gasolinas, porque además de la corrupción, hay que agregar el ingrediente de la ineficiencia. Pero si ellos, dijo, continuó, ya optaron por eso, son tan ineficientes que ni siquiera fueron capaces de conducir el proceso de transición y ahora hay hasta escasez de combustible. Y todo esto está ocasionando una gran carestía, una gran inflación en todo lo que tiene que ver con los precios de los combustibles de las gasolinas. Adelanto que sí hay una relación estrecha entre el aumento de las gasolinas y la reforma energética, porque hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos. Es lo que ha dicho el vendido de Meade, el perro de Peña Nieto, que el aumento de las gasolinas no tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado. Pues no, dijo Andrés Manuel López Obrador. RH Noticias